Olga, nos estabas contando de ese gran éxito que estabas en los cuernos de la luna, que ganabas en ese tiempo muchísimo dinero, pero no todo era miel sobre hojuelas. Claro, aquel punto importante, amada Nadia, era que la vida nocturna se terminó en el año 90. Y ya todo ese dinero, ese glamour, se acabó. Yo ya estaba casada con el papá de mi hijo, que era mi bailarín, no creas que nada más la Jennifer López, yo también era mi bailarín, y a Celine Dion, yo también tenía mi bailarín. Y surgió el amor. Surge el amor, sí, surge el amor verdadero, fue el hombre de mi vida. Me voy a Las Vegas a probar suerte, y la primera noche, la primera noche a los 45 años de edad, hace 20 años, digo para que sumen con misericordia, pero claro. Tocan a la puerta y era Satanás disfrazado de productor, y me ofrece la luna, las estrellas, te voy a convertir en la reina de Las Vegas. Me ofrece todo y me dice, fírmale aquí. Pero entonces, en el año 2004, llega a mi casa, a mi puerta, Yuri con Rodrigo Espinosa. Digo, wow, dije, oye, pero hasta el cohete se me bajó nadie, pues yo no iba al casino. Ok. Dije, este se parece a la güera. Llegó a visitarte. No, llegó a hablarme de Cristo, querida. Cuando ella me dice, vengo a predicarte el evangelio, yo me reí, y lo digo hoy con pena, pero es la verdad, tengo que ser veraz en mi testimonio. Porque tú seguías ganando mucho dinero, tú te sentías que no necesitabas. Correcto, lo que mucha gente confunde. Tengo dinero, tengo esto, soy esto, tengo un puesto, tengo acá, soy importante, no necesito a Cristo. Y ese es un error, esa es una mentira de Satanás. Y yo le dije eso a Yuri, mira, Yuri. Pero esta mujercita, y quiero que lo sepa México y todos los que vayan a ver este programa, estuvo tres días rogándome que escuchara el evangelio. ¿En serio? En Las Vegas, tres días. Yuri, tocando tu puerta. Mañana regresa, por favor. Dije, no va a regresar porque los artistas somos bien mentirosos. Regresó con Rodrigo, dije, ay, cómo me zafo de esto. Cuando en el tercer día me dice, pues no nos regresamos a la Ciudad de México hasta que no te arrodilles, recibas a Cristo. Y empiezan a orar por mí, empiezo a recibir a Cristo, siento una sensación extraña, desconocida para una mujer impía, como era esta mujer inmoral, empiezo a sentir algo diferente y siento el deseo de dejar al mafioso, de dejar lo que hacía, de dejar los adulterios, de dejar el alcoholismo. Pero no puedo. ¿Quién puede voluntariamente dejar la lujuria, el alcoholismo, la inmoralidad, el adulterio? Nadie. Nadie. No iba yo a ser la primera. Espera, entonces viene el evento terrible de Juan Gabriel, en el 2005. ¿Qué sucedió? Me dejó plantada, pero yo no sabía que era plan de Dios. Me deja plantada, se me acaba, número uno, el contrato con el mafioso, se me acaba la credibilidad, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin, cuando Juan Gabriel la planta. Se me acaban los ahorros, se viene todo para abajo. Obviamente seguía la edad, seguía la edad, los contratos todavía menos, hasta que nadie me volvió a contratar. Me dijo, esta ya está acabada, es una tranza, ya vieron lo que hizo con Juan Gabriel, ya está vieja, ya está aguada, ya tiene celulito, todos los defectos del mundo. Y eran ciertos, eran ciertos. Vivía yo en un cuarto de criados, pero cuando yo llego al cuarto de criados, digo, mi vida no tiene propósito, nadie me pela, nadie me quiere, nadie me contrata, ¿de qué voy a vivir? Voy a ir a México a ser el oso. ¿Cómo? Si yo la diva de México, yo soy la BD, que consagraron los mexicanos, y yo era el sueño. Ya sé, y me dijo la voz del maligno. Tómate todas tus pastillas que le quitaron la vida a muchos famosos que no pudieron con sus broncas, como tú estás deprimida, no sirves, no vales. Pero estaban las pastillas junto a una Biblia que me había regalado Yuri Rodrigo, pero estaba marcada la Biblia, y de casualidad, con las pastillas en la mano, abro la Biblia. Estaba marcada en la primera carta de Juan 5.2, que dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y yo tengo las pastillas porque yo no quería la vida, porque quien quiere esa vida de vergüenza, yo no. Y en ese momento, suena el teléfono. Digo, bueno, pues, ¿por qué la interrumpen? No la deja, no, no, ni moría, gustó tú. Y contestó el teléfono. Y era otra cristiana, que se llama Elizabeth Escobedo, que vive en San Diego. Me dice, manita, quiero que vengas a celebrar tu cumpleaños con Cristo. Le digo, ¿cómo? Él te quiere, él te ama. Le digo, pero si a mí todo el mundo me rechazó, Elizabeth. Cristo, no. Así como estás bajo cero, vente en este momento. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y en ese momento hacen las cosas así. Y digo, las pastillas las tiré, mami. Y llegué a un encuentro de mujeres, en donde vi, escuché mujeres que eran como yo. Ahí hay una mujer samaritana con cinco maridos. Y el Señor la procura cara a cara. Y le da agua viva. Le da agua viva a una mujer que era igual, o quizá peor que yo, no sé. Y en ese momento tú hablaste a Dios, le dijiste algo, clamaste a Él. ¿Qué fue lo que le dijiste? Le digo, Señor, si tú perdonaste a la samaritana, perdonaste a una adúltera que hace lo mismo que yo. Si perdonaste a una pecadora que te dio perfume, que vendía su cuerpo como lo vendía yo, Señor. Si tú tuviste misericordia para ellos, yo también quiero lo mismo. Y hay algo que te dio Dios, que nada de lo que tuviste antes pudo darte. ¿Qué fue eso? Gozo. Gozo. Yo no sabía lo que era gozo y lo confundía con esa alegría barata que da el tequila. El gozo se produce por dentro y va creciendo cuando tú sabes que Cristo pagó tus delitos, pagó los de esta mujer. Olga, por favor, quisiera que nos ayudaras a repetir esa oración que tú hiciste a Dios, en la cual entregaste tu vida, y pedirle a todos ustedes que nos están viendo, si quieren eso que Olga tiene, si quieren recibir a Dios de la manera que Olga lo recibió, hagan la oración junto con ella. Esta es una invitación especial y personal para ti. ¿Nos ayudas a Dios? Claro, claro que sí. Señor, perdóname. Reconozco por primera vez, reconozco mi maldad, reconozco que te ofendí en todos los aspectos, pero tú dices en tu palabra que tú tuviste misericordia y que tú viniste al mundo para salvar a los pecadores. Y si Pablo era el primero de los pecadores, Señor, perdóname a mí también. Así que yo esa oración la hice con todo mi corazón. Primero que nada le metí reversa a esa vida que llevaba, pero con la ayuda del Señor. Señor, no me sueltes de tu mano, porque tu palabra me taladró el corazón y dices tú que separados de ti nada podemos hacer. Y yo a partir de hoy, 22 de septiembre del 2007, voy a festejar mi cumpleaños contigo de aquí hasta la eternidad, Señor. Perdóname, ayúdame, guíame, dime por favor cómo quieres que te sirva, que tu santo espíritu no se aparte de mí ni un segundo, Señor. Heme aquí, como dicen tus profetas, haz de mí lo que quieras, Señor. Y a partir de ese día, el Señor se encarga de esta mujer en todos los aspectos.